Todo empezó a mediados de noviembre, cuando estaba trabajando lo más tranquilo y de repente, pumba, teléfono. Atiendo. Hola, me dicen, soy Plan Video. ¿Querés ir a Brasil a hacer una crónica sobre la Comic Con donde se va a estrenar el trailer de live action de Fallout? Lo pienso un segundo, me decido. Bueno, dale, le digo. Entonces hago la valija con ropa de verano y de invierno por las dudas, guardo el pasaporte, armo el mate, me despido de Leia, aprendo algunas palabras en portugués. Muchas gracias. Muy bien. Y lo más dramático, mi despedida con Natalia. A Natalia la siguen en Instagram que tiene Instagram y en YouTube que tiene YouTube para ver qué estaba pasando mientras no estaba. Me despido de Natalia porque me voy solo y así no más, como quien no quiere la cosa, me voy a Brasil. No, 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 no. Me acuerdo de la señora que me tiró en presa, me acuerdo del doble de John Wick que me encontré en un bar, me acuerdo del libro de Brindy Spier que leí en el hotel, me acuerdo del día que fui al gimnasio, me acuerdo de Wally que en algún momento lo encontré entre la gente pero en realidad no me acuerdo dónde. Los reto a ustedes a encontrar a lo largo del video dónde está, porque yo cada vez me acuerdo menos, todo se va borrando. Mi memoria es pésima, necesito ordenar mis recuerdos y cuanto antes me pongo a escribir la crónica mejor. Me pido un café, abro la notebook, beso uno de los dedos y arranco con el guión de la crónica. Escribo, dos puntos. Todo empezó tres días atrás y empezó donde terminó, en el aeropuerto, opa, casi se me cae la cámara, retomo. Todo empezó tres días atrás y empezó donde terminó, en un aeropuerto, opa madre, casi se me cae la cámara de nuevo. Así fue todo el viaje, fue todo muy difícil porque fui sin acompañante y casi siempre me filmé solo. Tenía que poner la cámara y salir corriendo para hacer ciertos planos. A veces me filmé fuera de foco, a veces fuera de cuadro, a veces con poca luz y a veces se me cayó la cámara. Así que tengan paciencia por favor, retomo. Todo empezó tres días atrás y empezó donde terminó, en un aeropuerto. Llego al aeropuerto de Buenos Aires a las 4 de la mañana, demasiado temprano teniendo en cuenta que mi vuelo sale a las 8 de la mañana. Ya es navidad en Ezeiza y hasta están vendiendo pan dulces. Mi destino, Sao Pablo, Brasil. El avión sale a las 7.40 de la mañana y como tengo más de 3 horas libres, hago lo único que se puede hacer en un aeropuerto. Esperar. Y ahora les voy a hablar del fino arte de esperar. Aunque parezca una acción estática, se puede esperar de muchas maneras. Esperar sin hacer nada, esperar con la cabeza apoyada en la mano abierta, con la mano cerrada. Esperar parado, esperar fumando, esperar tomando mate, esperar apoyado en un vidrio. Esperar haciendo la cola para hacer el check-in. Opa, ella no quiso esperar. Esperar solos, esperar acompañados, esperar durmiendo, esperar durmiendo con una cuellera. Esperar usando el celular, esperar mirando fijo un código QR. Esperar mirando una película, esperar jugando las cartas, esperar durmiendo con una mochila de almohada. Esperar durmiendo con un globo blanco de almohada. Esperar jugando al fútbol con el mismo globo blanco. Esperar jugando al volle con el mismo globo blanco. Pateo el globo para no ser menos. Esperar sentado en un sillón pensando que podría apoyar las piernas ahí, en esos cajones, pero el muchacho es, los tiene en mi lugar, no en su lugar. Él los tendría que apoyar en ese otro. Pienso en decirle algo, pero no. Creo que el que espera usando sandalias con medias hace lo que quiere. Disculpame, ¿dónde queda el baño? Con licencia, ¿dónde es el bañero? Queda poco para subir al avión así que voy al baño a mi aire y por supuesto eso no lo filmo. Me lavo las manos y la cagada es que no sale jabón de donde tiene que salir jabón. Presidente, haga algo, pienso. No me importa, no lo necesito, no necesito jabón. Me miro al espejo, me acomodo el pelo, miro con desconfianza al de al lado, me mojo un poco porque hace calor, me quiero secar las manos y la puta madre, cómo odio cuando pasa eso, presidente, haga algo. 7.20, se termina la espera, hay que subir al avión. Miro el globo por última vez que terminó en la basura. Trágico, final para aquel que nos ayudó a que la espera sea más llevadera. Me pongo el cinturón, instrucciones, sanguchito y finalmente despegamos. Dos horas después llegamos, estoy en Brasil. No, pará, falta la parte de migraciones, hay que esperar en migraciones, ¡la puta madre, cómo odio esperar! Está prohibido esperar usando el celular, pero Agustín M es un rebelde que hace sus propias reglas y no le importa nada. Agustín M, creador de contenidos que vino a hacer lo mismo que yo. Les dije que se viene la serie del Flow, ¿no? Bueno, se viene la serie del Flow. Si Agustín M le ven cara a conocido es porque vieron mi video del millón, es el que hace el baiano. Lo siguen en Instagram que tiene Instagram y ahí pueden ver otro enfoque del viaje. Ahora sí, por fin, salgo del aeropuerto y no espero más. Ahora sí, estoy en Brasil. Igual no conocí un carajo de Brasil. Lo único que pude ver de la ciudad fue lo que vi desde el taxi que me llevó al hotel. Tomando un aquí de naranja, vi a través de la ventanilla mucho árbol, mucho edificio, mucho cable, una moto, una señora limpiando los vidrios, un señor que le puso un gordito de paponuelo en el asiento de acompañante. Me entero que el hospital veterinario se dice igual en portugués que en español. Dios, 39 grados hace, me voy a vetar los guantes y la bufanda en el orto. Y eso es todo lo que puedo decir sobre la ciudad de Sao Pablo. Llego al hotel. Este es el hotel. Por lento tiene estética oscuridad y todo es oscuro. El ascensor es oscuro y los pasillos son oscuros, apenas iluminados por los carteres de salida o los números de las habitaciones. Según me dijeron, y elijo creer, es porque la hija del dueño es ciega y la quiso homenajear así. Raro homenaje, pero se ahorran una fortuna en electricidad. Bien ahí. En el hall hay una estatua de algún prócero brasileño que con un unicornio le derrotó un dragón, una ventana redonda, muchos sillones, un sillón convencional donde me siento y la chica del bar me habla. No le entiendo. ¿Perdón? Un sillón plano, un sillón de vuelta, y entre tantos libros encontré el libro que me hizo compañía todo el viaje. Brindy Spear, la mujer que soy. Lo agarro, abro una página al azar y justo engancho cuando habla de su película, Crossroads. Dice que usó el método y lo usó tan bien que le costó salir de personaje. Curioso, teniendo en cuenta que en Crossroads Brindy Spear hace de ella misma. Igual no hay tiempo para leer porque hay que ir a la habitación. La habitación es muy linda. Hay una cafetera en cápsulas, pero no tomé porque no sé cómo se usa. Ojotas gratis. No hay cortinas. La ventana se tapa con una pared falsa que se abre y se cierra con todo el remoto. La ventana es redonda y te podés acostar. Es incomodísimo. También podés tomar mate. Es incomodísimo. El espejo también es redondo. Lo que no es redondo es el jacuzzi. Mal ahí, tendría que haber sido redondo. Podría haber sido redondo. Pero sí tiene una ventana para poder ver televisión mientras te bañás. No sé cómo abrirla bien y casi la rompo. Hay un frigobar con un montón de cosas, pero eso se paga aparte. Y es bastante caro, así que mejor no va a agarrar nada. Para los argentinos que extrañamos el video, hay una manguera que te tiene un chorrazo fortísimo que en vez de limpiar te quizás te meta todo para adentro. Asumo que el culo te queda limpio igual. En la habitación no se puede fumar. Hay que fumar afuera o en la terraza. Y en la terraza también hay pileta y Agustín M se mete sin sacarse la gorra. Prime nos regala cosas. Una mochila del Fallout, un cargador de celulares, una camiseta y una caja de bombones que para cuando filmé esto me había comido cuatro. Por suerte hay un gimnasio y pudo bajar esos cuatro chocolates. Puso la bici fija. A este no llego, una pena. Hago pesas sentado. Hago pesas parado. Hago pesas y me miro al espejo como cualquier persona de bien que va al gimnasio. Corro en esta máquina de correr y casi me caigo. Casi me caigo dos veces. Misma corrida pero desde abajo. Corro de costado. Pongo la cámara en la cinta de correr. Y termino cansadísimo. Me doy por ejercitado por todo el 2024. Igual no hay tiempo para ejercitarse porque ya es de noche y hay que ir a la cena de bienvenida. Nos llevan a comer a un lugar que se llama Selva Jam. El restaurante es muy lindo y está completamente tuñado del Fallout. Porque claro, es la serie que vinimos a promocionar. Somos muchos. El lugar está lleno de influencers. Influencers sacándose selfies. Influencers grabando historias. Influencers grabando videos. Influencers grabando copas. Me encuentro con un doble de John Wick. Pido que nos saquen una foto. La persona no entiende y nos hace un video. Fue incómodo para los dos porque tuvimos que quedarnos quietos mucho tiempo. Voy al baño a lavarme las manos y otra vez me pasa lo del papel. Dios, qué pesadilla. Presidente, haga algo. Mozo, ¿me sirve una caipirinha, por favor? Garzón, ¿puedo tomar una caipirinha, por favor? Me tomo una caipirinha. Está muy buena. Me tomo una caipirinha con pancha. Muy buena caipirinha, me dice. Sí, sí, muy buena, le digo. Pancha es una influencer chilena. La siguen en Instagram que tiene Instagram y así ven otra perspectiva del viaje. Me como una polenta. Muy buena polenta, pienso. Todos contentos, todos felices y bien comidos. Nos vamos al hotel a dormir porque al otro día hay que despertarse temprano. Llegamos al evento en cuestión que según este mural va a ser épico. Es la CCXP o Comic Con Experience, la Comic Con más grande del mundo. Un lugar gigante, inabarcable, con cientos de cosas para hacer, con mucha gente y por supuesto lleno de influencers. Él es Paco Hernández. Influencer español, lo siguen en Instagram que tiene Instagram y en YouTube que tiene YouTube si quieren ver otra perspectiva del viaje. También hay influencers maquillándose mientras otros influencers filman. Ey, vos también sos influencer, me dice Agustín M. Es verdad. Me paro en el medio y contemplo la inmensitud. ¿Inmensitud? No, no existe esa palabra. Es inmensidad. Me paro en el medio y contemplo la inmensidad. Me siento y para que no piense que estoy al pedo y me pidan algo me cruzo de brazos. Si estás cruzado de brazos parece que estás haciendo algo y nadie te pide nada. Observo las cosas que hay a mi alrededor. Una bruja, Godfrey y el de Juego del Miedo, cosplay del Fallout, un pirata, una banana, bochoclos de salame y queso, el equipo Rocket, un señor boxeando, el stand de The Voice, una chica con sueño, un chico disfrazado de estudiante de arquitectura. Señalo la pantalla y me voy al primer evento de la jornada. Tengo programado tres eventos. La presentación de los trailers, el evento de The Voice y el evento del Fallout. El primero es el de los trailers. Hay pantallas, cámaras, luces, muchísima gente, muchísimas influencers. ¿Hay más influencers que gente? No lo sé. Entran las presentadoras lookeadas del Fallout. El Fallout, aplausos, no entiendo un carajo porque hablan en portugués, así que lo que estudiante no sirvió para nada, pero igual fin contender para no quedar como un ignorante, él tampoco entiende nada. Y finalmente hacen la presentación más esperada por toda Latinoamérica unida, El Fallout, la serie. Entra el elenco pero no puedo ver nada porque todos se ponen a filmar, ¿por qué no se sientan? pienso, si nos sentamos vemos todos, pienso. Me conformo con vernos en pantalla, la serie está desarrollada y guionada por Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Nos pasan el trailer de El Fallout pero no lo puedo filmar porque está prohibido. Prohibido fotografía o filmá. Así que solo puedo filmar mi reacción. Paco filmó y lo cagaron a pelos, tuvo que borrar el video y ahora está cumpliendo condena en la cárcel de Brasil. Igual ya para cuando suba este video el trailer va a estar publicado. Muestre un poco por acá. Y si quieren saber más de esta serie que se viene les recomiendo seguir su propia cuenta de Instagram, arroba followprime. Momento, entró un robot, el robot de la serie, lo veo en vivo, lo veo en la pantalla y lo veo a través de una pantalla que firma la pantalla. Terminó la presentación del Fallout, aplausos, nos vamos, no pará, no te vayas, me dicen. Quédate acá, dale, le digo. Me quedo acá esperando las cantidad de veces que esperé en estas 24 horas. Y después sí, me fui y me puse a recorrer la CCXP que es gigante, pucha, que es grande, muy grande. La filmo desde arriba, la filmo desde abajo. Me pierdo, pienso. Vengo allá, vengo de acá, la puta madre. En el camino me cruzo con una estampa para jugar al juego de Vic. Sí, Vic, la lapicera. La lapicera Vic tiene un juego. Suena tentador, debe ser un juegazo, pero prefiero jugar al juego del Fallout. Hay un nene que quiere jugar, pero el padre le da órdenes. Vos no sabés jugar, le dice, deja a papá que vos sos chiquito. Todo en portugués, no, por supuesto. Hay papá, vos sos una crianza. Intento jugar yo, pero no entiendo nada. La única vez que jugó al Fallout el juego era así y había que matar ratas. No entiendo esta nueva versión. No sé cómo se juega, no sé qué hay que hacer. Ella tampoco entiende cómo se juega y desiste. Él también. Él parece ser muy bueno y el señor le sigue explicando al hijo. Acá tenés que apretar, nene, acá. El que está aburrido era el de seguridad. ¿Y qué calor debe tener? ¿Dónde queda el sector fumadores? ¿Dónde fica a área para fumantes? Yo tenía un nombre de seguridad privado. Para mí, él. Nunca le pregunté su nombre, perdón. Él me tenía que acompañar sí o sí a fumar si salía a la calle. Aunque adentro había un fumotro. Pasen, pasen. No pasa nada, no pasa nada. Aunque adentro también había un fumodromo, que es donde la gente fuma, ¿no? Sigo recorriendo y veo muchos cosplayers. Tantos que puedo hacer mi propio top 13 cosplayers. Puesto 3. Los de The Boys. Específicamente Ed Reign. Que estar un poco pasado de edad no fue un impedimento para ponerse en la piel del personaje. Puesto 2. El de Deadwood, a quien saludo como si lo conociera. Y puesto 1. El hombre codorniz. El más original de todos los cosplay. ¡Felicitaciones! Segundo evento de la jornada. Una actividad sobre The Boys. El juicio a Homelander. No entiendo mucho porque todo es en portugués. Agustín M. está muy contento. Ellos también están muy contentos. Ellos son Leandro Loiza M. Y Pelicánger. Influencer colombianos. Los siguen en Instagram que tienen Instagram para ver otra perspectiva del viaje. Pensé que este estaba haciendo doblaje de señas, pero no. Solo es un brasilero con onda. Entra una señora a los gritos. Al principio me preocupo, pero no. Tranqui, es parte del acting. La sacan a las rastras. El cámara me filma. Sí, te vi filmándome. Acá te vi filmándome de nuevo. Veo más cosplayers y puedo hacer un top 3 de los cosplayers que la deben estar pasando peor. Puesto 3. El que hizo de Darth Vader pero no puede mantener la ceguera porque necesita mirar el celular. Puesto 2. Rocket. Que se está remuriendo de calor en ese traje flaco hace 40 grados. Puesto 1. Slenderman. Que además de cagarse de calor lo tienen que ayudar a caminar porque no ve una mierda. Voy al VIP de Prime Video y me encuentro con mis compañeros. Las energías están bajando. Porque ya van muchas horas. Muchas horas. Él cayó rendido por el sueño. Él usa el celular para entretenerse. Él también. Él también. Él también. Él también. Ella también. Ellas no pierden la elegancia. Él usa un celular mientras toma una coquita bien fría. ¡Ah! ¡Qué ganas de tomar una coquita bien fría! Un compañero nos da un mensaje motivacional para levantar los ánimos. Nosotros somos influencers, dice en su discurso. Tenemos el trabajo más importante de todos. Influenciar a la gente. ¡Vamos! ¡Arriba! Eso nos levanta el ánimo. A mí me lo levanta demasiado y me agrando. Me paro en la ventana y miro a la gente desde arriba. ¡Ja, ja, ja! Me río. ¡Estúpidos! Ustedes están abajo y yo arriba. Ustedes caminan cagados de calor y yo estoy acá con aire acondicionado. ¿Quién es ese pelotudo? Preguntan. No sé, dice este. En un momento se le pusieron a hablar a Agustín M. ¿Vos sos el pelado Trebuch? Le preguntan. No, soy Agustín M. Tercer y último evento. Fallout. Es una clase para sobrevivir al apocalipsis. Me toca atrás de Agustín M. Que salto y no vive un choto. La clase es en portugués. Finco entender para que no se den cuenta. Hay que hacer algo con este aparato, pero la verdad no entiendo. Apreto botones. Tiki, tiki, tiki. Pero no sé qué hay que hacer. Miro a ver si está todo bien enchufado. Y sí, ese no es el problema. El problema es que yo soy un pelotudo. Me piden que levanta el plural para un video. Casi tiro la mierda al coso ese. Ya es indisimulable mi condición de pelotudo. Pruebo de nuevo. Y al final no era un video. Era una foto. La segunda vez que se presta esta confusión. Como sociedad necesitamos códigos claros que diferencien foto y video. Pasamos a la siguiente instancia y nos tira el humo. Entonces se debe poder fumar. Pienso, pero no. Es la salida. El recorrido terminó. Ah, estamos cansados. Agotados. La jornada del día se terminó. En realidad no porque hay que ir al cóctel despedida que es en la suite presidencial. ¿Quieren saber cómo es una suite presidencial de un hotel? Vengan que les muestro. La suite presidencial tiene terraza privada, muchos cactus, un jacuzzi privado, un DJ personal, varios libros, un mozo, una mesa ratona, algo para anotar si te dicen algo cuando te llaman por teléfono, libros gigantes, ceniceros innecesariamente complejos, una cama normal, una tele gigante, hay ducha empotrada en el techo, canillas raras, toallas de tela para que no te pase lo que te pasa con las de papel, otro jacuzzi, asumo que para la primera dama, y un inodoro normal. Bueno, la verdad que esto me decepcionó bastante. Me esperaba algo más, no sé, raro. Se terminó la noche para mí, no me rompan las pelotas, me quiero dormir. Mañana me voy. Por favor, no me rompan las pelotas. Por favor, no me quebres bolas. No me quebres las bolas. Al otro día me despierto a las 6 de la mañana, me pego una ducha, armo la valija, ¿para qué crasgo traje guantes y bufanda? Les juro que no lo traje para hacer un chiste, lo traje de verdad. Creí sinceramente que iba a tener que usar guantes y bufanda, no sé que iba a ser frío, qué pelotudo. Termino la valija, sida recandado, zapatillas, poso una vez más con la ventana redonda, y cuando me estoy yendo, paro todo y pienso, ya fue, que se vaya todo a la mierda, al fin y al cabo, para esto trabajo. Y me tomo la coquita en la terraza del hotel pensando, ah, qué cansado que estoy la puta madre, así que esto es trabajar. Llego al aeropuerto, voy a migraciones, me revisan todo, todo. Camino a mi puerta de embarque, que en realidad no camino, voy en una cinta. Los voy siguiendo ellos, que parece que van al mismo lugar que yo. Carlos y Camila, según me contaron, van a Buenos Aires a tener su luna de miel. Hacen unas historias conmigo porque les dije que era youtuber, igual no me conocen, eh. Y finalmente, puerta 263, terminal 2, Buenos Aires. Ubico la cámara para filmarme al sentado, acomodo la mochila, me acomodo yo, me cruzo de piernas, me pongo los anteojos de sol y miro el atardecer brasilero. Respiro, me relajo, el viaje se terminó. Espero a que salga el avión para volver a mi país, a mi ciudad, a mi casa. Y con este plano, la crónica se terminó. Punto final. Termino de editar esto, comiendo a un boliño que me dieron el primer día, mientras pienso en el final. ¿Cómo darle un cierre a todo esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje? No quiero darle un final solemne, diciéndolo bien que la pasé, lo impecable que estuvo la organización, lo épico que fue todo el evento, lo agradecido que estoy comprando vídeo por haber confiado en mí para llevar a cabo esta crónica, y las ganas que tengo de volver a hacer algo así de nuevo. No quiero ese final emotivo, así que se me ocurre terminar el vídeo con la verdadera esencia de toda la experiencia, los peores momentos intentando filmarme solo. Gracias por ver hasta acá y nos vemos en la próxima crónica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!